Y junto a nuestro móvil Spidagro, esta camioneta Chevrolet S10, que los amigos de Coinauto permanentemente nos asisten porque hacemos muchos kilómetros. Y ya Pablo me está preparando la modelo 2014, la nueva nueva, con los 200 caballos de potencia y muchas innovaciones que la semana pasada compartimos con todos ustedes. En oportunidad de estar en la presentación de la Fiesta Nacional de la Agricultura, que será el próximo mes de diciembre de 2014, dialogando con muchos amigos, me trajo a la memoria aquella anécdota de Martín, que visitó aquí esta localidad de Crespo, y plantearon en conjunto el desafío de transformarlo en fiesta nacional. Y qué mejor manera de invitarlo al presidente de la nación, que en ese momento era el doctor Arturo Illia. Martín, con la vocación que lo caracterizó y esta tenacidad, y aprovechando el contacto de muchos colegas, periodistas, amigos de Trascendencia Nacional, visitó Radio Rivadavia y José María Muñoz y otros colegas le abrieron el micrófono y transmitió de que el presidente de la nación, Arturo Illia, iba a estar presente en Crespo, provincia de Entre Ríos, en la fiesta nacional de la agricultura que se hacía por primera vez allá por el 1964. Cuando le llegó la invitación formalmente al presidente de la nación, con la bonomía y la sencillez que lo caracterizaba don Arturo Illia, dijo, pero es claro, ¿cómo no voy a ir si todo el mundo ya está diciendo que voy a estar presente? Era la fuerza del medio que lo comprometía y así se hizo realidad la visita, que tuvo el imprevisto que llovió torrencialmente, pero ayudó a reafirmar que Crespo estaba aislado del resto de las infraestructuras de comunicación, no había pavimento. El doctor Arturo Illia llegó aquí a Crespo al predio de la fiesta nacional por tren, a través de las vías del ferrocarril desde Paraná hasta aquí y se comprometió en ese momento bajo presupuestos nacionales a llegar y crear la infraestructura necesaria del pavimento para que esta localidad tenga las herramientas necesarias. Temas que dialogamos con el Intendente Roble, también junto a Noelia, ahí de la cooperativa La Agrícola Regional. Todos temas que aquí están más que comprometidos a llevar adelante el éxito de este gran acontecimiento.